El Pueblo El Pueblo está escurriando El Pueblo está muy lencado Solo les quedo la bronca Y el esqueleto temblando Y cuidado compa Porque todavía faltan muchos empresarios Aguante Les regalaron una vaca Con un montón de dinero Para que les señalaran El rumbo que era correcto La industria se vino abajo No les funcionó el proyecto Los empresarios famosos Se encuentran escondidos No les salieron las cosas Como las habían previsto Y de ellos se carcajea El coordinador del circo Dicen que son inocentes Y no los escucha y me río El director de la empresa Hoy anda muy precavido No vaya a ser el animal Y le cuelguen el muertito